hola corazones buenos días buenas tardes y buenas noches es para mí un privilegio que nos encontremos nuevamente para meditar juntas para meditar juntos y más con este tema que es recibir y dejar que la energía del sol nos nutra que la energía la calidez la luminosidad del sol llegue a cada una de nuestras células las nutra la revitalice las ilumine y nos vuelva de esa manera unos seres radiantes completos plenos gracias por estar aquí hoy me está acompañando bruslito aquí está hecho rosquita y aquí donde estoy está amaneciendo en este momento hoy está nubladito pero no está lloviendo ha estado lloviendo estos días entonces la mañana está muy rica los pajaritos ya están cantando y el sol se está levantando y así nosotras también no importa de dónde estés en qué momento del día o de la noche estés meditemos juntas rompamos las barreras de la distancia y del tiempo y conectémonos con este dador de vida que es nuestro astro sol astro rey muy bien corazones entonces hoy es nuestro día 5 y hoy vamos a culminar nuestro proceso de aprender esta meditación para nutrirnos con la energía del sol la dinámica es súper sencilla para que podamos hacerla en donde estemos a la hora que estemos se trata básicamente de que encontremos un lugar con quietud un lugar donde no tengamos interrupciones donde podamos sentir la presencia del sol está buenísimo si lo hacemos al aire libre sino así como estoy yo este podemos también orientarnos hacia el este o hacia el sur buenísimo y si es de noche también buenísimo no he tenido reportes pero me imagino yo que si haces estas meditaciones de noche a lo mejor tienes mucha energía y se te quita el sueño entonces si experimentas hacerlas de noche me avisas la próxima semana vamos a hacer unas meditaciones más orientadas hacia la tarde noche estas meditaciones de nutrición están orientadas hacia el amanecer hacia la mañana y la próxima semana estaremos haciendo unas meditaciones que están más orientadas hacia el atardecer hacia el descanso ok la próxima semana nos toca sanación meditaciones para sanarnos salivale bien entonces ya estamos en nuestro lugar que está tranquilito ya estamos con la disposición de hacer nuestra meditación y esta meditación la podemos hacer de pie sentadas en una silla sentadas en el piso o acostadas yo ahorita estoy sentada en el piso y la clave es que cuando adquiramos cuando cuando elijamos nuestra posición y nos coloquemos sintamos la conexión con la tierra ok entonces nos sentamos colocamos bien los pies en la tierra si estamos de pie o si estamos sentadas en una silla si estamos sentadas en el piso sentimos muy bien que nuestros isquiones no se está apoyada en el piso y si estamos acostadas lo hacemos boca arriba con las rodillas dobladas y los pies bien apoyados en el piso y entonces de esa manera si estamos acostadas podemos sentir la conexión de nuestra cabeza y la espalda y los pies con la tierra una vez que hacemos esto cerramos nuestros ojos respiramos sentimos la conexión con el sol sentimos la presencia dadora generosa del sol y después hacemos el movimiento con nuestras manos que es las palmas hacia arriba bajamos esta esta figura hasta la base del cuerpo hasta el pubis luego inhalamos lentamente cuando llegamos a la frente giramos giramos en la coronilla y abrimos y aquí nos podemos estar todo el tiempo que nosotras querramos sintiendo la conexión con el sol respirando sintiendo que estamos recibiendo la energía nutridora del sol después de que hacemos eso bajamos lentamente las manos conservando la conexión con el con el sol y aquí respiramos y también sentimos la conexión con el sol y aquí después cantamos nuestro mantra ramadasa sasei so hong ahora lo hacemos pero quiero primero contarte la dinámica para que tú puedas replicarla cuando tú quieras hacemos cantamos el mantra ramadasa sasei so hong con la sensación de que estamos recibiendo esta energía y se distribuye a todo nuestro cuerpo a cada parte de nuestro cuerpo nutriéndolo después bajamos las manos las colocamos sobre los muslos con las palmas hacia arriba y guardamos con rectificamos nuestra postura corporal y podemos seguir cantando el mantra mentalmente con la misma sensación de recibir y dejar que la calidez y la luminosidad del sol nos nutra una vez que hicimos eso ahora en esta clase vamos a incluir un mantra si no un mantra no un decreto aquí lo tengo ya lo había yo guardado pero lo saco para ser precisa el decreto que vamos a decir es yo tengo la confianza y la fuerza estoy llena de gozo yo tengo la confianza y la fuerza estoy llena de gozo y repetimos esto varias veces sintiendo esta plenitud esta completud que hemos propiciado con la recepción consciente de la energía solar y después de que hacemos eso colocamos las manos en el piso o las colocamos en la pared con la intención de que toda la energía que nosotras no vamos a utilizar la soltamos y dejamos que vaya a la tierra literalmente al final hacemos tierra ahí respiramos y nos serenamos entramos en silencio y ya que hacemos esto hemos terminado nuestro ejercicio y nosotras el día de hoy además después de hacer eso nos estiramos ok bien pues manos a la obra entonces cada quien elige su posición en donde se va a ubicar que en qué postura si va a ser de pie en una silla en el piso o acostadas y cerramos los ojos y respiramos vamos a tomar unos momentos para sentir nuestra propia respiración sin forzarla estamos empezando nuestras meditaciones de este grupo de este paquete tan solo sintiendo como estamos en este preciso momento respirando eso trae nuestra conciencia a la aquí y a la ahora y nos permite darnos cuenta vamos a tomar tres mis en la escuela y nosotras las molestas y nosotra también nosotras y nosotras Ahora, que ya estamos aquí y ahora, vamos a observar nuestra postura corporal y hacer los ajustes. Entonces, podemos sentir primeramente nuestro contacto con la tierra por la planta de los pies o en este caso si estás en el piso por medio de los isquiones de tu cadera, por la base del cuerpo. Y elegimos cómo vamos a poner nuestros glúteos, cómo vamos a poner nuestras caderas, cómo está nuestro abdomen, cómo está nuestra cintura, cómo está nuestra columna vertebral, cómo están nuestras manos y nuestros brazos. Cómo está nuestro pecho, nuestros homóplatos, nuestros hombros, nuestro cuello, nuestra cabeza. Es decir, vamos partecita por partecita eligiendo nuestra posición corporal y procurando que nuestra postura sea erguida, sea abierta y sea armoniosa. De esa manera nos hermanamos con nuestra postura y nuestra postura entonces está alineada con nuestro propósito. Es decir, que nuestra postura está trabajando junto con nuestra voluntad para hacer nuestra meditación de hoy. Y que podamos respirar, que podamos permitir que la energía de nuestro cuerpo fluya y que permitamos o propiciemos recibir la energía del sol. Respiramos. Ya que hicimos esto, que puede ser la preparación para cualquier meditación. Vamos al cuerpo, a la parte medular del ejercicio de esta semana. Es decir, vamos a la meditación en sí. Entonces, colocamos las palmas viendo hacia arriba, las puntas de los dedos se encuentran. Esto lo ponemos a la altura de la base del cuerpo. Y vamos a inhalar y subir las manos lentamente con la palma viendo hacia arriba. Llegamos a la frente, giramos, seguimos inhalando, coronilla, abrimos, seguimos inhalando. Y aquí exhalamos. Sentimos la presencia del sol, la evocamos, la percibimos. Y recibimos su radiancia. Lentamente bajamos las manos y las alineamos con la línea de los hombros. Bajamos los hombros, abrimos el pecho. Y continuamos con el ánimo de estar conectadas con la presencia generosa y cálida del sol. Y nuestra apertura y disposición a recibir ampliamente su energía vital, su energía nutridora. Y respiramos. Vienen San Mateo. ¡Suscríbete al canal! Y ahora cantamos nuestro mantra. Procuremos que la vibración del mantra y nuestra voluntad, toda esta energía que estamos recibiendo, resuene, vibre y se distribuya en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Esto ha ayudado con nuestra voz y la pronunciación del mantra. Vamos a hacer esto por varios minutos. Ramadasa Ramadasa Saseisokhang Ramadasa Ramadasa Saseisokhang Y entonces inhalas, recibes la energía y con la vibración de tu voz se distribuye a todo tu cuerpo, ¿ok? Entonces inhalamos, recibiendo energía. Ramadasa Ramadasa Saseisokhang Ramadasa Ramadasa Saseisokhang Ramadasa Ramadasa Saseisokhang Saseisokhang Ramadasa 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 Saseisokhang Saseisokhang Ramadasa Ramadasa Saseisokhang Ramadasa Saseisokhang Ramadasa Saseisokhang Ramadasa Saseisokhang Ramadasa Saseisokhang Ramadasa Saseisokhang Saseisohang Ramadasa Saseisohang Ramadasa Saseisohang Ramadasa Saseisohang Lentamente bajamos las manos, las colocamos sobre los muslos y las palmas siguen viendo hacia arriba. Saseisohang Seguimos sintiendo la conexión con el sol y seguimos recibiendo su energía nutridora. Respiramos profundo hasta el abdomen y podemos seguir cantando el mantra mentalmente. Saseisohang 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 Gracias. 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 Y ahora vamos a repetir nuestro decreto mentalmente. yo tengo la confianza y la fuerza estoy llena de gozo yo tengo la confianza y la fuerza estoy lleno de gozo repetimos mentalmente y lo exploramos a ver cómo se siente, qué descubrimos qué hay en este decreto yo tengo la confianza y la fuerza estoy llena de gozo yo tengo la confianza yo tengo la confianza y me gasto Y cuando sentimos que estamos listas, colocamos las palmas de las manos en el piso o en la pared con la intención de que toda la energía que hemos recibido, la que no vamos a usar, vamos a dejar que fluya, la energía de por sí fluye, dejemos que fluya y una vez que nos ha nutrido, que nos ha colmado, dejamos que la que desea seguir su camino así lo haga, ponemos las manos en el piso, respiramos profundamente o la ponemos en las paredes, nos respiramos profundamente y nos serenamos. Ahora nos incorporamos con una inhalación. Aquí hemos terminado la parte medular de nuestro ejercicio de meditación y para cerrar nos estiramos. Nos estiramos, nos estiramos en todas las direcciones. Estiramos los dedos de los pies, estiramos las costillas, estiramos las rodillas, la mandíbula, el cuello. Nos estiramos en todas direcciones. Perfecto. Y ahí estamos. ¿Qué tal? Cuéntame cómo te estás sintiendo, qué ha habido de nuevo. ¿Sientes alguna repercusión de estas meditaciones en tu vida cotidiana? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo te percibes a ti misma, a ti mismo? ¿Y cómo percibes lo que te rodea? ¿Cómo estás interactuando con lo que te rodea? Bueno, platícame, platícame para que esto sea una plática y no un monólogo. Muchas gracias. Al momento de hacer esta grabación está siendo viernes. Nos vemos entonces el lunes. Salí, ¿vale? La recomendación es que ya aquí está la meditación completa y la hagas el fin de semana, ¿sí? Y me cuentas. Besitos. Gracias.